Un conductor sobrevivió a un atentado a balazos perpetrado por sujetos desconocidos cuando el agraviado circulaba en una camioneta sobre el libramiento oriente de Uruapan. Fue a las 14.30 horas que el conductor de una camioneta Journey negra con placas de esta entidad fue blanco de un atentado a balazos por sujetos desconocidos. En la agresión el conductor al parecer resultó lesionado y fue auxiliado por sus acompañantes y canalizado a un hospital. La zona fue acordonada por elementos de la policía Michoacán en tanto se esperó el arribo del personal de la Fiscalía para la recolección de inicios y con ello emprender las averiguaciones correspondientes. Con imágenes e información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín.